El examen general de orina, abreviado como EGO, es de los estudios más solicitados en los laboratorios clínicos. Es requerido principalmente bajo la sospecha de alguna probable infección de vías urinarias, sin embargo, su realización nos permite echar un vistazo no sólo a la función renal, sino también al metabolismo en general. Está dividido en tres partes, el examen físico, el examen químico y el microscópico. En el examen físico se reportan anormalidades que se pueden tomar con los sentidos, como lo puede ser el color, turbidez, aspecto e incluso el olor. En el examen químico se detecta la presencia o ausencia de ciertas sustancias que pueden ser claves para llegar a un diagnóstico o a una sospecha, como lo pueden ser glucosa, proteínas, nitritos, hemoglobina y muchos otros. En el examen microscópico, pues el analista detecta los elementos formes del sedimento urinario y reporta su presencia o ausencia y además su abundancia. Entre esos elementos, pues hay células, leucocitos, bacterias, inclusive algunos otros elementos no tan comunes, como lo pueden ser cilindros, cristales, levaduras, etc. Todas estas tres partes son interpretadas en su conjunto por su médico para llegar a una conclusión final. Vale la pena aclarar que para la toma de muestra, pues no es requisito estricto que sea la primera orina de la mañana. Solamente es necesario que la muestra sea al menos de dos horas en vejiga, es decir, que ya hayan pasado al menos dos horas de su última ida al baño. Aunque pues es recomendable previamente checar las políticas propias de cada laboratorio para nosotros enterarnos de los requisitos específicos que puedan tomar cada uno de ellos e inclusive el horario de recepción de muestras. Si estás interesado o tienes más dudas en cuanto a las indicaciones y recomendaciones no solo para el examen general de orina, sino para otros estudios realizados en este tipo de muestras, te recomiendo echar un vistazo a este video.